El funcionamiento del sistema de protección para periodistas y defensores de derechos humanos ha sido deficiente. Durante su comparecencia ante comisiones de la permanente, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campas y Frián, alertó que se enfrentan grandes retos en la protección de periodistas en el país. Comienzo por reconocer claramente y sin reservas que tenemos un desafío extraordinario en la defensa y protección de personas defensoras de derechos humanos y de periodistas. Inscrito en el reto de enfrentar la violencia que genera la delincuencia organizada en nuestro país. Informó que actualmente el sistema de protección brinda apoyo a 556 personas, de las cuales el 40% son periodistas y el 60% son defensores de derechos humanos. De finales de 2012 a mayo de 2017, el mecanismo ha dado protección a 727 personas, 303 periodistas, 424 defensores. Y actualmente tiene protección para 556 personas, prácticamente el 40% periodistas, el 60% defensores. Derivado de este actuar conjunto, hasta la fecha se ha evitado la transgresión al bien más importante de todas las personas beneficiarias, que es el derecho a la vida. Por su parte, el titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, Ricardo Sánchez Pérez, reconoció que el 97% de los casos de agresiones contra periodistas se encuentran en la impunidad. Es necesario reconocer de manera clara la compleja situación por la que atravesa el gremio periodístico en nuestro país y los grandes riesgos que toman en el ejercicio de su labor. Como Estado y como instancia de procuración de justicia, sabemos que la impunidad en los delitos que se cometen en nuestro país contra la prensa es un reto que debemos de asumir con toda la responsabilidad y compromiso de brindar resultados ciertos. Agregaron que como medidas de protección se crearán en breve unidades estatales que se coordinarán con el mecanismo federal y reforzarán el sistema de monitoreo para brindar protección a los periodistas en riesgo. Canal Judicial, Laura Murillo